Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Los ogros son criaturas míticas y aterradoras que aparecen en diversas culturas y mitologías alrededor del mundo, estos seres son conocidos por su tamaño imponente, su fuerza extraordinaria y también su carácter irritable. En el folclore europeo, los ogros son descritos como gigantes malvados que se alimentan de carne humana, especialmente de los niños. En las sagas mitológicas sinórdicas, los ogros a veces son llamados Jonuts, que son seres gigantes que habitan en lugares remotos y los cuales están en conflicto con los dioses y los humanos. Se dice que los ogros son más que una fantasía, son una realidad y que debes tener cuidado cuando en el campo o en el bosque ves un árbol de tamaño exagerado, ya que cerca de allí podría vivir un ogro. ¡Gracias!